Reacción Music, edifica tus oídos Bendiciones mis hermanos, es un gusto para mí el estar aquí en esta transmisión una vez más en la entrevista para Reacción Music y el día de hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitado muy especial, muchos de ustedes lo recordarán por participar y por producir Faith Family nos quedamos en lo personal, yo me quedé esperando My Life, My Story, algo que estábamos ansiosos por ver llegar pero el señor ha contestado nuestras peticiones y aquí tenemos una vez más a nuestro hermano Rudel directamente desde Miami él es originario de Puerto Rico, por la sangre el ser boricua mi hermano entonces gusto saludarte mi hermano Rudel, algo que quieras comentar antes de iniciar gracias Val Rod, de verdad que gracias por la oportunidad, por la invitación y a ese grupo de Reacción Music que ahora comienzo a ver y escuchar lo que han estado haciendo y de verdad que bueno le he comentado a Jerry y a varios del grupo de trabajo, le he comentado lo respetado que estoy con el trabajo que están haciendo y los felicito de verdad que los felicito muchísimo y esperamos pronto luego de esta pandemia encontrarnos y hacer algo bien grande juntos para la gloria de Dios, así que esperamos que así sea así será con el favor de Dios, mi hermano vamos a comenzar esta entrevista y yo quisiera preguntarte hermano desde que en qué tiempo o en qué momento fue cuando tú determinaste dedicarte a lo que es la música o enfocarte en trabajar dentro de la música, ya sea, sabemos que tal vez iniciaste en lo secular y después empezaste a cantar cristiano, por ahí me has comentado sí, sí, desde bien pequeñito, como decimos nosotros los boricua, yo creo que los mexicanos también desde bien chamaquito comencé en actividades de la escuela, talent show de la escuela son los famosos eventos de talento, yo me crié en un barrio en una ciudad en Puerto Rico que se llama Carolina es un pueblo donde se le cataloga como la cuna del reggaetón cuando yo me crié era un pueblo donde estaba bien sólido en el tema de la música y el béisbol la pelota, porque yo juego pelota también desde los tres años de edad y cuando no me encontrabas en un parque de pelota, me encontrabas en un estudio de música yo comencé mi primer disco, ya profesionalmente hablando, fue con, para aquel entonces la casa disquera BM Records, fue la primera casa disquera que comenzó a darle la oportunidad a aquel underground, porque todo lo que es reggaetón comenzó de forma underground underground, era porque se tenía que hacer de forma ilegal la reproducción de los cassettes para aquel entonces, verdad, no estaban autorizados por el gobierno entonces gente como Daddy Yankee, como Ray Pirín, agarraban todos los audios que los enviaban los DJs y playeros a venderlos a los diferentes puntos del país y entonces se iban con un auto y empezaban a vender los cassettes, no fue hasta que BM Records fue una de las primeras, para mí fue la primera casa disquera oficial ya autorizada que comenzó a hacer contratos con estos chamaquitos del barrio que estaban cantando ya habían, una casa disquera había firmado a Vic Cosín y vieron el potencial que había en el género y comenzaron a hacer diferentes contratos, a mis 13 años yo llegué a mi casa una casa cristiana con una madre celosa del Señor, temerosa de Dios con un contrato de esta casa disquera y ella pues obviamente se sorprendió muchísimo se preocupó muchísimo porque para aquel entonces los eventos de música reggaetón eran bien cargados, eran bien pesados, los primeros eventos de reggaetón pastor eran oficiados financieramente por los líderes de puntos de droga ellos eran los que pagaban a los cantantes, los que compraban los mismos discos ellos para decir que vendieron más y eso generaba una preocupación en mi casa pero realmente a mis 13 años yo traje mi primer contrato, me acuerdo que con ese primer contrato me compré un set de tenis URACHE Nike y dos sets Nike de ropa pero comencé secularmente con DJ Goldi y DJ Raymond que fueron los dos DJs que me ofrecieron esta oportunidad desde ese momento ya traías todo el flow hermano, el estilo todo el flow, todo el estilo, siempre era el alma de la fiesta como dicen donde quiera que yo llegaba pues rápido bajaban la música, me daban un micrófono y yo comenzaba a hacer lo mismo, era algo que me salía por las penas a veces no me gustaba ni entrar a las fiestas porque cuando entraba pues sabía que rápido me iban a ofrecer un micrófono para cantar y a veces no quería cantar a veces quería estar simplemente de espectador y disfrutarme el ambiente pero en el barrio fue cuando comenzó todo esto allá en el barrio Los Ángeles, en Carolina ahí fue cuando comenzó toda mi euforia por la música ¿Y qué era lo que cantabas hermano? cantaba reggaetón y las letras no eran muy buenas Pastor, no son cosas que me enorgullecen ahora en estos días me preguntaban que yo pensaba acerca del trap ¿verdad? y esa es una pregunta que nos hacen yo creo que a todos los del género yo obviamente muchas de esas letras cargan un contenido demasiado de muy fuerte pero también he aprendido a no juzgarlos porque yo estuve en esos zapatos un día estuve en los zapatos de hablar de cosas que no me habían enseñado en mi casa que no se me habían enseñado ¿verdad? y cantaba acerca de marihuana, acerca de fiestas, acerca de mujeres pero mira cómo es el señor en medio de todo esto la disquera se dio cuenta que era un contenido muy fuerte y a uno de los DJ le pidieron que hiciéramos contenido un poquito más positivo en aquel entonces recuerdo que Diego Lee hizo una producción que se llamó Rough Reggae fue una de las primeras producciones que se hizo de la calle ya a nivel de casa disquera hizo dos lados, hizo dos producciones en una una contenido regular underground y otra contenido positivo de la de contenido positivo comenzó a fluir una letra y un estilo muy distinto mío y eso a ellos los enloqueció porque pues dijeron bueno este muchacho tiene talento para hacer algo comercial, algo que vende y algo que atrae la juventud pero todavía yo no había tenido un encuentro real y sincero con el señor en cuanto a mi ministerio porque fui criado y crecí en un hogar cristiano pero en esos momentos estaba un poquito rebelde pero mira cómo es el señor ya el señor me estaba inquietando y estaba comenzando a hacer letras más positivas porque la casa disquera lo estaba pidiendo bendiciones hermano y vemos nosotros como cuando Dios ya tiene un plan para la vida de alguien empieza el proceso, te empieza a orientar hasta que se cumple lo que el señor promete lo cumple mi hermano que recuerdos hermano ahorita que mencionabas los que haces ahorita que mencionabas el inicio yo recuerdo hermano tu primer, el primer tema que escuché de J-Squad lo escuché en una página llamada La Roca me parece que el administrador es un rapero también Babyton y eran clips hermano de 20 segundos y si vieras que era un tesoro hermano en ese tiempo para todos los que teníamos el anhelo de escuchar este tipo de música y también sabemos que había personas a las que no compartían no les gustaba este estilo pero yo desde ese tiempo dentro de mi corazón yo sabía que algo bueno iba a surgir de todo esto hermano y por eso al momento de saber que iba a estar entrevistándote en este momento mis recuerdos de adolescencia están aflorando hermano y créeme que es una bendición igualmente y recordar verdad también los inicios de un de un joven que que ahora se ha convertido en un ministro con trayectoria pues yo creo que eso nos lleva a darle gracias a Dios por lo que él puede hacer en la vida de una persona de donde de donde te sacó el señor hermano y si me pudieras contar un poquito acerca también de de tu testimonio como fue ese llamado ese impacto que Dios tuvo en tu vida claro que sí este originalmente lo testifico un poquito en el tema de hace días que yo sé que mucha gente ha escuchado el tema de hace días como parte de la producción de Riffamen yo para la época del 96 ya estaba saliendo a muchos eventos muchos eventos verdad como mencioné eran auspiciados por gente que estaban en el bajo mundo gente que ya estaban capitalizando haciendo otro tipo de negocios ilegales y estaban haciendo fiestas hay mucha gente que no conoce pero yo en muchas veces compartí tarima con Daddy Yankee compartí tarima con Michael y Manuel con Alberto Stiley este y con con Héctor y Tito jugamos pelota juntos y después de los parques nos veíamos en los parques en las noches este y ya mi mi ínfulas en la música estaban creciendo al punto que me estaba olvidando del deporte me estaba olvidando de muchas cosas este había un un evento especialmente un fin de semana que era mega importante porque había una persona que estaba invirtiendo mucho dinero en la música de reggaetón y la persona escuchó hablar de nosotros de lo que estábamos haciendo y la persona iba a ir a esa fiesta a escucharnos para ofrecernos un negocio ya lo que llaman un negocio de varias producciones no tan solo de unos temas o de una producción sino de varias eso ya era un acuerdo más serio recuerdo que esa semana como es el Señor mi madre ya estaba viendo las madres vienen con con ese con ese celo de la criatura que Dios puso en su vientre ya ellas presienten ya el Espíritu Santo está trayendo unas inquietudes y esa semana había un retiro de jóvenes en la iglesia que ella asistía y en mi casa a veces pues las cosas económicamente no estaban bien pero siempre ella trabajó para sufrirnos todo lo que necesitábamos mi hermana mayor también y siempre buscaban la forma de tratar de llamarme atención y recordándome la palabra que se me fue dada un día recuerdo que muchas veces yo salía y ellas se metían en mi cuarto y mientras yo estaba cantando por allá ellas ungían las sábaras de mi cama y las almohadas con aceite es algo que me conmueve mucho siempre que hablo de esto me conmuevo porque le doy gracias al Señor porque puso en ellas ese deseo y esa fe de clamar y hacer parte en el Espíritu lo que ya el Señor había dictado un día y yo llegaba a veces de madrugada y olía las sábanas y decía por qué por qué huelen aceite si aquí parece que alguien estuvo haciendo fritura en este cuarto o algo y era que ellas estaban huyendo las sábanas ese fin de semana cuarto largo corto ella me dice mira te inscribí en un retiro de jóvenes de la iglesia este fin de semana y quiero que vayas y yo pero mami si tú sabes que yo tengo un evento importante de la música yo el viernes me voy a recortar me tengo que reunir con los muchachos del evento para ese entonces ya teníamos bailarines ya o sea yo tengo que tengo que lucir bien porque es una parte importante en mi carrera y en lo que yo quiero hacer que ya no estaba muy de acuerdo pero esa tarde cuando salí de la barbería comencé a inquietarme ya yo tenía muchos sueños y muchas visiones en donde el Señor me estaba preparando en muchos de esos sueños balrot yo sentía las balas entrando a mi cuerpo sentí que estaba en un lugar que no debía haber estado y aunque yo nunca tuve problemas con nadie y fui el muchacho que siempre se llevaba bien con todo el mundo con mi grupo no todo el mundo era con yo y había gente que estaban haciendo cosas bastante malas bastante terribles a mis espaldas sin yo saberlo y ya yo estaba teniendo unos sueños y unas inquietudes cuando salgo de la barbería esa tarde algo dentro de mí me dijo ve para el retiro ve para el retiro porque tú sabes los sacrificios que ha hecho tu madre por qué no tratas algo nuevo algo distinto y yo luchando una batalla espiritual dentro de mí y decía pero por qué y ahora es que estoy en lo máximo de mi carrera por qué por qué tengo esta lucha dentro de mí y en la noche tenía dos autos que iban a mi casa a buscarme pastor tenía el auto que me iba a llevar a la fiesta al party y tenía el auto que me iba a llevar al retiro de jóvenes gracias a Dios el del retiro de jóvenes llegó primero y me monté en ese auto y fue la mejor decisión que tuve en mi vida me monté sin pensar en nada me monté sin mirar me monté con una lucha interior haciendo algo distinto me monté en el auto cuando llego al lugar de retiro ¿verdad? procuran porque pues uno esté concentrado en la palabra un grupo de jóvenes muy activos habían jóvenes de todas partes del país había cerca de 200 jóvenes la alegría la paz la sencillez de corazón que noté cuando llegué ahí me impactó muchísimo es como si hubiese como si Dios hubiera guardado reservado un lugar para mí cuando llegué allí la palabra del predicador me marcó muchísimo acepté a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida de una forma real sin saber lo que Dios quería hacer conmigo luego que lo hago el servicio continúa y yo me quedo atrás entonces ellos comienzan y siguen orando por las personas y yo atrás sentado me mandan a llamar me mandan a llamar nuevamente y cuando me mandan a llamar nuevamente yo decía pero si ya yo recibí al Señor o sea para qué me mandan al frente otra vez hermano que más quieren bájenle bájenle como decíamos nosotros pero el el pastor en aquel momento me dijo ven porque tengo una palabra de Dios para mí y cuando empezó a orar por mí empezó a decir mientras estoy hablándote el Señor te salvó la vida y yo decía bueno si el Señor me salvó la vida porque porque no testifiqué en público porque le entregué mi corazón al Señor y me dice no literalmente Dios te está salvando la vida ahora mismo resulta que en ese mismo momento a esa misma hora el auto que iba hacia la fiesta que fue a buscarme a mi casa fue baleado por una AK-47 de seis personas cuatro perdieron la vida solamente dos quedaron vivos uno en el hospital debatiéndose entre la vida de la muerte y otro que no se sabía dónde estaba yo me entero de esto cuando llego el domingo porque el retiro fue todo un fin de semana llego a mi casa un domingo y noto que no hay nadie en la calle yo vivo en una urbanización donde la gente está en la calle desde que tú te duermes hasta que te levantas yo entraba por mi calle ya yo veía a mi gente en la esquina ya todo el mundo sabía o sea ahí no había privacidad y ese día domingo no había nadie 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 pero nadie parecía lo que llamamos nosotros un viernes santo que no hay nadie afuera y me entero mi mamá me dice luego alguien un vecino pasa por mi casa buscándome diciéndome que llevaban tiempo buscándome donde yo estaba obviamente se levantan las dudas porque yo siempre andaba con ellos pero esa noche decidí no andar con ellos entonces ¿por qué? usted sabe cómo en la gelga en la calle se pueden rumorar muchas cosas así que yo averigué en el hospital donde estaba mi amigo y fui a verlo fui a verlo para saber de él para había más que un tema de rencor o un tema de aclarar las cosas pastor había nacido en mí una necesidad de ganármelo para el Señor de hablarle lo que Dios había hecho conmigo de citarle la palabra de cuando entro al cuarto él estaba haciendo sus necesidades biológicas por un tubo porque una bala la había alcanzado una pierna y estaba sin reconocimiento y yo comienzo a mostrarle lo que Dios había hecho por mí allí le entrega su vida al Señor después de ahí mucha gente en el hospital haciéndome preguntas y yo mandé a callar a todo el mundo y yo les dije mira yo decidí entregarle mi vida al Señor ustedes me conocen yo no tuve que ver absolutamente nada con este con este problema hagan sus investigaciones hagan sus averiguaciones y vayan a buscarme ustedes saben donde yo vivo pero ya yo estoy con Cristo y aquí en adelante yo he decidido cambiar mi vida por delante porque nada de lo que tiene la música ni lo de lo que tienen ustedes a mí me va a llevar a ninguna parte esa misma noche había un servicio y fui para el servicio me metí en el servicio de cabeza y ahí el Señor comenzó a restaurar mi vida entregarme nuevas letras nuevas ideas para predicar y la gloria es de Dios pero así fue como todo como hizo el pastor gloria a Dios que tremendo testimonio hermano es impactante verdad como Dios cumple su palabra lo que dice que él mandará sus ángeles cerca de ti que te guarden en todos tus caminos gloria a Dios así es y hermano vemos también por ejemplo tú ahorita nos acabas de narrar las consecuencias también de la desobediencia sabemos que nuestros padres bueno son el instrumento que Dios ha puesto también para el cuidado de nosotros y que tremendo que tuviste ese privilegio verdad de que tu madre estuvo orando por ti intercediendo por ti que olía a frituras tu cuarto hermano gloria a Dios porque ella ungía la sábana lo ungía con aceite que bendición hermano quisiera pasar un poquito más adelante ahorita hablaste Dios te entregó otras letras si que fue lo que empezaste tú a cantar a partir de ese momento mira escuche esto esta historia y que bueno que tenga la oportunidad de narrarla porque pocas las veces he tenido la oportunidad cuando el Señor empieza a entregarme letras empieza a entregármelas en los servicios mientras los pastores predicaban Dios el Espíritu Santo comenzó a inquietarme y mientras él predicaba en base a las predicaciones yo empecé a escribir y obviamente de ahí salen temas como las cosechas que salieron en J-Squad como basta ya delincuentes pero cuando yo yo le le compartí a los jóvenes de nuestro ministerio acá en Miami y le decía que cuando nosotros comenzamos nosotros vivíamos una fe sin disculpas no teníamos que disculpar nuestra fe cuando yo regresaba a mi barrio Balrot de la iglesia yo tenía que probarle a todo el mundo allí que lo que yo estaba diciendo y la vida que yo había escogido era de verdad no era tibia no era no era a veces sí a veces no yo tenía que tener palabras y me hacían preguntas y ponían en duda mi fe y a veces me dejaban en la esquina de mi calle los que me traían de la iglesia y yo me bajaba y ahí estaba el punto de droga y ahí ellos me ah ahí viene el que ahora viene el que ahora viene a predicarnos la palabra el hermanito el hermanito el aleluya y yo comencé y en base a esa experiencia Dios me comenzó a entregar letras empiezo para ese entonces la universidad y me acuerdo que asistí a un grupo de líderes de la universidad yo tenía una beca yo siempre tuve buenas buenas notas y en ese grupo había un caballero que se llama Jorge Valet Valet el patriarca y en ese me hicieron como un casting de ese grupo de líderes y me preguntan cuál es tu talento qué talento tú tienes y yo bueno pues mi talento es el béisbol pero también yo canto y me van a ver que tú cantes y yo canto rap y canto reggaetón pero mis letras son letras para el señor entonces ya yo me identificaba así y en ese grupo estaba ese caballero que está ahí Jorge Valete que fue el que originó el grupo J-Squad y para mí fue uno de los precursores en la música urbana cristiana y él cuando escuchó eso dijo espérate este muchachito tiene algo y este muchachito es diferente y ahí comenzamos a hablar en la universidad y comenzamos a compartir letras comenzamos a grabar y de ahí es donde sale donde sale J-Squad para la gloria de Dios y hermano en qué momento fue cuando dejó de existir J-Squad yo creo que hay varios que tenemos esa duda porque una agrupación de tanto pues ya tanto renombre ya conocida en su momento deja de existir obviamente pueden ser diversos los motivos y quisiera que nos explicaras un poquito qué fue lo que pasó es interesante porque como decías al principio nosotros cuando comenzamos J-Squad no sabíamos la magnitud ni el alcance que iba a tener nuestra música nosotros grabamos en un apartamento pequeño y de ahí empezaron a enterarse muchos medios llegamos al punto nosotros comenzamos viendo los puntos de droga nosotros nos metíamos a los puntos de droga nos ganamos el respeto en la calle hay mucha gente que no sabe esto pero nuestra música realmente fue acogida en la calle primero sin ser comercializada ni nada yo a veces teníamos tres, cuatro eventos en un fin de semana y salíamos de un lado y nos metíamos en otro estuve así casi dos años con la agrupación J-Squad recuerdo que llegamos a estar hasta en el primer día nacional del rap había una agrupación en aquel entonces que se llama Cypress Hill muy mundialmente conocida que luego pasó a ser House of Pain y ellos lo invitaron a Puerto Rico por primera vez cantantes como Daddy Anki mexicano fueron cantantes que recibieron esta agrupación en un concierto masivo y a nosotros J-Squad fue la única agrupación cristiana que invitaron a ellos que pasa que eso pues estamos haciendo un trabajo para el señor pero en la comunidad religiosa no se ve bien hubo iglesias que no nos permitían cantar en un altar o sea hubo iglesias en donde hacían una campaña evangelística ministerios grandes Balrot y nos decían bueno René González para acá Samuel Hernández para acá pero J-Squad me cantan en el estacionamiento en uno de esos eventos el estacionamiento se terminó llenando más que la iglesia y es ahí cuando ellos empiezan a decir espérate aquí está pasando algo que si nosotros como iglesia no lo atendemos vamos a perder mucha de la juventud y gracias a esos primeros como le llamamos nosotros esos primeros golpes fueron los que le abrieron las puertas a mucha gente cuando empezamos a crecer yo sigo teniendo ofertas porque yo jugaba a béisbol y estaba siendo bastante destacado llegó un momento en donde yo tuve que agarrar una oportunidad para una beca universitaria en el estado de Iowa me becaron y tuve que tomar una decisión de irme a estudiar y a jugar béisbol fue una decisión bien difícil pero le soy sincero no sabía el impacto que iba a tener la música luego en un futuro yo me dejé llevar por lo que estaba pasando en el momento abandono la agrupación J-Squad eso se dejó saber en todos los medios del país me despidieron en un programa que se llamaba en aquel entonces A Fuego que era un programa muy conocido y todo el mundo se enteró que yo me iba para los Estados Unidos recuerdo que en un gimnasio que yo iba iba a Daddy Yankee también y Yankee se me acerca y me dice oye me enteré que vas a abandonar el grupo y yo le dije sí y él me dice brother si tú supieras que yo soy un pelotero frustrado también y todo el mundo conoce la historia de Yankee Yankee también iba a ser pelotero pero una bala también no lo dejó serlo y compartimos un poquito la palabra él es muy temeroso el señor y me deseo éxito y de ahí pues yo lanzo para los Estados Unidos abandono la agrupación ellos continúan haciendo varios álbumes y nos mantuvimos en contacto hasta el punto que luego nos reunimos en una producción que se llamó Peacemaker que entonces yo los invité a ellos a hacer parte y hicimos varios temas juntos no conocí esa historia hermano es que anteriormente no había el acceso a todo mundo a las noticias ahorita bueno tenemos ese privilegio esa grande bendición tenemos redes sociales el internet nos acerca bastante pero bueno yo creo hermano que también tanto como ventajas hay desventajas de que ahorita haya tanta información tú tú crees hermano que el acceso a las redes sociales haya contribuido también a que se propague un mensaje dañino en la juventud en la actualidad claro claro yo creo que yo creo la palabra ellos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y estoy de acuerdo que lamentablemente esta influencia de las redes sociales le hace creer a estos muchachitos una idea que no es una vida que no es esto y eso es parte del tema nuevo que estamos promocionando ahora que va a salir el viernes trata acerca de eso acerca de cómo las redes te pueden hacer pintar una vida que no es yo me acuerdo en los tiempos cuando ayer era un teenager salió un programa muy famoso que se llamaba MTV CREP MTV CREP era de una estación de Estados Unidos que le mostraba las mansiones a los artistas los artistas mostraban sus mansiones y sus casas y sus carros y sus lujos y uno veía eso y uno decía yo quiero ser así yo quiero yo quiero tener eso uno haciéndose una película que le estaban vendiendo pensar que las cosas se obtienen de forma fácil y haciendo cualquier cosa y ese es el peligro de este acceso hoy en día estos muchachos tienen tanta información una tras de otra saben la vida de todo el mundo la vida que quieren mostrar la gente porque a veces no muestran las cosas que pasan detrás de la cortina y ese es el engaño de la fama que te muestra solamente la parte linda la parte del spotlight la parte que está bien pero no muestran las lágrimas los sufrimientos las preocupaciones que luego resultan en un vacío en cada una de estas personas impresionantes y estoy de acuerdo así como se promueve a través de las redes sociales toda esta toda esta vida pero creo que también se promueve la fe como este como este programa que usted está haciendo y como el programa como el grupo de Reacción Music que están haciendo tan buen trabajo en Centro y Sudamérica o sea yo todo lo que pueda hacer para apoyar este tipo de iniciativa este lo hago porque yo creo que somos más nosotros somos más nosotros los de la fe somos más es que a veces estamos demasiado de muy cuidadosos queremos ser muy cuidadosos porque hay muchos corazones que se ofenden y hay escuelas que ya el sistema educativo no te permite hablar de tu fe porque hay otros que se puedan ofender y hay una agenda que quiere tapar lo que es la fe pero usted y yo sabemos que siempre la fe es la que prevalece y Cristo siempre es el que prevalece y prevalecerá nuestro trabajo siempre va a ser predicar en las cuatro esquinas el evangelio y dar buen testimonio así que hay que utilizar los mismos medios este hoy en día a través de la pandemia cuántas iglesias cuántos ministerios tuvieron que acudir a las redes sociales para sostener sus servicios para poder predicar para poder llevar la palabra entonces estamos viendo cómo el Señor está utilizando todas estas herramientas para hacer su agenda al final del día la agenda del Señor es la que prevalece su propósito prevalece siempre como dice la palabra gloria a Dios hermano mira te comparto así brevemente mi hermano un sentir que el Señor ha puesto en mi corazón en una ocasión yo hablando con Dios le preguntaba Señor ¿qué es lo que quieres que yo haga? que me enfoque en buscar a los jóvenes que están perdidos o que me enfoque en ayudar a los que ya están dentro de la iglesia como si uno determinara qué es lo que Dios va a hacer y dándole opciones al Señor y la contestación la respuesta de parte de Dios fue estás llamado a quedarte con todo con todo o sea el Señor a veces uno también le pregunta Dios si yo yo me hago cristiano entonces ya no canto temas que van a ser para la calle o me enfoco ahora en esto quédate con todo arrebata todo porque todo todo lo que pisare la planta de tu pie eso te será dado esfuérzate sé valiente son las palabras que nosotros vemos en la escritura que el Señor le ha dado a sus siervos y entonces es donde ahorita nosotros somos o tenemos ese llamado a impactar nos limitamos nosotros mismos como como siervos de Dios solamente a ciertas áreas cuando el Señor nos ha llamado a abarcar todo medios de comunicación redes sociales el internet la televisión los cristianos debemos de estar presentes en todo si queremos ser sal y luz impactar a las a las naciones también así es así es cuando uno ve el texto bíblico la historia bíblica uno ve que Dios utilizó Dios no utilizó los mejores sermones Dios no utilizó predicadores Dios utilizó gente como Jeremías que se enfrentaron a altos funcionarios del gobierno a Neemías que era un copero del rey Dios utilizó a un cabezón como Pedro Dios utilizó gente que que no tenían que dividirse o predicamos a uno predicamos a otro o lo hacemos no ellos no tenían ese privilegio ellos no tenían el privilegio Dios utilizó a cada uno de ellos en las plataformas en donde los ubicó y me le bendigo por esa forma de pensar porque así así fue que hizo Jesús por eso lo criticaron tanto Jesús cenaba con publicano y esa fue parte de lo que la religión no pudo aceptar por eso es que Juan en el capítulo 1 versículo 14 en adelante dice que nosotros no somos hijos de voluntad de varón ni de carne ni sangre nosotros somos hijos de Cristo por decisión por fe por fe por eso es que dice la palabra que él vino a los suyos y los suyos no la recibieron porque el sistema religioso no le entra en la mente que la forma de Cristo trabajar siempre es con el auténtico con el auténtico no es con el que el que vive desde el performance o el que aparente hacer algo que no es no es con el auténtico por eso es que ellos no creyeron en Jesús porque ellos dijeron es acá que de allí del barrio sale si puede de Galilea es que sale el nazareno no no eso es imposible eso no no puede ser de ahí saldrá algo bueno dice la palabra de ahí saldrá algo bueno pues de ahí de ahí salió el salvador del mundo para avergonzar a aquellos que a veces se creen más por eso es que yo a esos chamacos yo le digo yo siempre una de las cosas que yo me arrepiento cuando yo vine a los caminos del Señor es que hubo un momento donde yo me alejé de los inconversos y uno a veces comete ese error de marcar ciertas cosas sin embargo yo era dulce siempre para ellos pero me envolví en mi mentalidad religiosa y me arrepiento tanto de muchas cosas que hice porque Dios me ubicó o sea yo crecí en un ministerio con Don Omar Don Omar cantaba en un grupo que se llamaba Overground antes de que nosotros hiciéramos J-Squad y él era un pastor de jóvenes junto conmigo compartimos canciones juntos en muchas ocasiones compartimos muchos eventos juntos y en el momento en que él decide hacer su vida yo estaba allá en los Estados Unidos pero yo le pude pude haber hecho un acercamiento pude haber mantenido una amistad y la misma religiosidad te nubla te nubla y te hace olvidar para quién y para quiénes tú realmente fuiste llamado por eso es que luego más adelante procuro siempre 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 abrir mi espacio no negarle una conversación a nadie tratar de en mis canciones llegarle a todo el mundo para que todos se identifiquen porque en un momento yo estuve en un barrio y tuve mucha gente que dudaron que de ahí saldría algo bueno y para la gloria de Dios aquí estamos así que eso yo eso es una deuda que siempre tengo con el señor Itembre gloria a Dios mi hermano hermano ahorita has mencionado nombres que son muy conocidos dentro del ambiente del género hablando en general estás mencionando Daddy Yankee Don Omar obviamente tú los tú los conociste tú los conoces ha habido algún acercamiento que tú hayas conversado con ellos recientemente si tienes contacto con ellos no tengo contacto de todos los días porque realmente las agendas están bien bien ocupadas de ambos pero sí he tenido la oportunidad de encontrármelo inclusive Don Omar para aquellos que no saben hay una producción que se llama Linaje Escogido que salió no sé si se llegó a escuchar ahí en México pero ese disco fue producido por Don Omar por la compañía de All Star Music y ahí compartimos muchísimo él está muy al tanto de las cosas que hacen los cristianos tienen su temor por el Señor y siempre que compartimos Daddy Yankee viene de una casa cristiana su hermano Melvin Ayala que ustedes lo conocen hace música para el Señor su hermano mayor Nomar se convirtió al Señor que era el productor de él de toda la vida y ahora le está sirviendo al Señor él viene de un hogar cristiano completamente y aquellos que hemos no lo saben él se toma su tiempo todos los años y se retira y escucha en su momento palabra de Dios lamentablemente no presenta su carrera como a lo mejor nosotros quisiéramos que él la presentara verdad o no hace lo que nosotros nos gustaría que él hiciera sin embargo gracias a él se ganó a un Héctor el padre porque quien le predicó a Héctor por primera vez fue a The Yankee y con Héctor jugué pelota también tuve la oportunidad de ayudarlo cuando lanzó su película acá en una emisora de radio de nuestro ministerio aquí en Miami y ahí lo auspiciamos un poquito para que la gente fuera a las salas a auspiciar la película de Héctor el padre que está espectacular le recomiendo a todo aquel que no la haya visto que la vea pero todo esto todos estos muchachos mire el mismo Sage Sage es un cantante secular nuevo ahora y estaba viendo en una entrevista los otros días que sus padres son pastores sus padres son pastores entonces me pregunto yo cuántos jóvenes a lo mejor hay en muchos de estos ministerios pastores que tienen una inquietud de hacer algo distinto de hacer algo diferente y como no encuentran a un grupo como Reacción Music o no encuentran un pastor como Balrot se van a la calle a hacerlo y ahí es cuando lamentablemente perdemos un talento o un hombre o una mujer de Dios que pudimos haber utilizado para promover el reino de los cielos pero nunca le abrimos un espacio nunca le abrimos una plataforma para que lo hiciera no estoy diciendo que ese fue el caso de Sage pero me impactó que un muchacho como él dijera que viene de una casa que sus padres son pastores y así como esos hay muchos Nelly el alma secreta el productor a Nelly lo vi yo lo fui a hablar fui a hablar con él en una iglesia donde él tocaba la batería la mamá de Nelly es una pastora en un barrio en Puerto Rico que se llama Barrio Obrero ¿entiendes? y hay mucha gente que no conoce eso pero muchos de estos muchachos por no decir todos vienen de familia donde los padres son pastores o son líderes de la iglesia o sea que todos ellos tienen un temor tienen la palabra tienen la semilla y es cuestión de seguir creyendo al Señor para que todos al final del día pues reconozcan y se salven sobre todas las cosas ¿no? Ay hermano sin palabras que tremendo esto sin duda se ha descuidado en muchos casos a la juventud por el sentido religioso porque las cosas se van a hacer de cierta forma porque a mí así me gusta y descuidamos realmente a los jóvenes a sus inquietudes sus gustos la música también que a ellos les atrae cuando la palabra de Dios no se hace problema al decir que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo así es sin importar la presentación hermano así es ahorita mencionaste un título que sin duda impactó linaje escogido hermano como recuerdo esa 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 producción también fue muy cercano al lanzamiento de de Faith Family y Faith Family The Upgrade y hermano después de eso sonaba bueno acá para nosotros era tu nombre los los que también estaban participando Horta García que ahí fue donde empezó a bueno donde yo vi que hubo un repunte en su en su ministerio en su carrera y hermano estábamos esperando ansiosamente más 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 trabajo de Rudel que pasó hermano de repente se esfumó estábamos volteando donde quedó que pasó con él hubo hubo un hubo un momento donde sí como como usted bien dice Barro todavía a veces yo pienso que yo subestimé un poco el alcance que tiene nuestra música cuando mucha gente no conoce cuando sale Face Family luego de que salimos de la vuelta del Inán Escogido yo conozco ya más cercanamente a Ray Piring porque Ray Piring para aquel entonces estaba siendo el productor musical de la compañía de Don Omar se produjeron dos álbumes que fueron los bandoleros y los bandoleros re-loaded de música secular y estábamos despuntándonos a través del Inán Escogido él me presenta la idea que él tenía de Face Family de la familia de la fe yo comencé como cantante y terminé como productor porque me gustó tanto el producto y los cantantes habían cantantes de todas partes del mundo cantantes de España cantantes de Suramérica eso yo nunca lo había visto cuando comparto con muchos de ellos me dicen cómo la influencia de Jaysquad la influencia de lo que habíamos hecho antes le ha impactado el señor comienza a hablarme grandemente y empezamos los dos a crecer obviamente con lo que fue Face Family luego nos vamos al upgrade Rey Pirín recibió una oferta de una productora para hacer diferentes tipos de música obviamente esa fue una oferta que le hicieron a él luego ya yo me había conectado con Lutex e hicimos lo que fue Face Family The Upgrade donde rescatamos varios temas hicimos temas nuevos pero a decir verdad en ese punto yo no estaba complacido con el giro que estaba tomando la música de nosotros porque me veía que me estaba encajonando nuevamente solamente en la iglesia y a pesar de que siempre nuestra música fue para la calle o sea yo tuve oportunidad de compartir con tanta gente recuerdo que había una compañía que se llamaba Distribuidora Nacional Distribuidora Nacional era la compañía número uno que distribuía música desde Puerto Rico y para aquel entonces uno de los directores me reunió y me dijo mira yo me quito el sombrero con ustedes porque acaba de lanzar Héctor El Fader el disco de los rompediscotecas con Jay-Z que hicieron un tema junto y el disco de Faith Family los primeros tres meses le superó a ellos en venta y él me decía eso para mí tú no sabes yo tengo un hijo y me empezó a hablar un testimonio oré por eso Dios nos empezó a hablar en unas estructuras que para mí en aquel entonces no estábamos preparados para ellas yo me puse a mucha a mucha gente que yo no tenía mi equipo de trabajo no tenía una estructura sólida muchos de los discos llegaron a muchos países que yo no tuve control de eso me enteraba mira me llamaba alguien estamos aquí por decir un nombre en Ecuador y tenemos los discos de la distribuidora tal y queremos que vengas para un concierto y yo decía pero cómo ese disco llegó allá si yo no tengo eso en mi inventario o sea para aquel entonces la piratería azotaba muy fuerte cuando alguien como nosotros que invertimos en un estudio como Nine Fingers nosotros invertimos mucho capital en esa producción y llegó al nivel que llegó o sea para que ustedes entiendan el estudio donde nosotros grabamos Faith Pan es un estudio que era reconocidamente hablando uno de los más equipados en el Caribe hubo un momento donde yo tenía mi tiempo de estudio y llegaba Wisin y Andel a hacer un remix con Daddy Yankee y me pedían permiso para que ellos podían grabar y yo tenía que decirle al dueño del estudio el tiempo es mío pero ¿sabes qué? si yo lo voy a tener ahí unas horas y yo les puedo predicar y yo les puedo dar testimonio que graben que graben lo de ellos porque en esos minutos uno nunca sabe el efecto y la semilla que uno puede tener con estas personas mi inversión fue bien 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 grande al yo escuchar estas cosas les soy sincero me frustré un poco porque yo decía wow se pirateó mucha de la música y yo perdí un poquito el control de lo que estaba pasando ahí fue cuando yo dije mira cuando regrese quiero hacerlo sólido quiero hacerlo con un equipo de trabajo estructurado ya me había unido con Lutec Lutec tuvo su situación también tuvo que irse de Puerto Rico yo también tuve mi situación y en ese momento yo siempre dije señor el día que lo haga quiero volverlo a hacer pero quiero hacerlo con Lutec ofertas de más recibí llamadas de más recibí de gente que querían colaborar que querían hacer 20 cosas pero yo decía la conexión de estudio de equipo de trabajo de mentalidad de todo encajamos tan bien que yo dije señor en algún momento tú vas a ser como Pedro que frustrado se fue a la barca al lugar de pocos resultados y tú lo fuiste a buscar y te metiste en las aguas y lo llamaste para que hiciera cosas grandes así que si hacía pues que sea así y casualmente durante la pandemia nos reunimos hablamos y todo fue tan rápido conectamos de una forma inmediata y ahí entonces decidimos comenzar nuevamente ahora a través del tema live y a través de Upgrade Reloaded que es lo próximo que viene eso es parte de esto que tienen aquí cuando vean estas camisas y los jacks en los videos y en las presentaciones pues ya saben que esta es la insignia de Upgrade siempre mirando hacia arriba mi hermano empezamos a ver esas fotografías ahí de tres personajes que son muy conocidos para nosotros Horta García Lute y tú sin duda estamos hablando de una producción hermano si estamos hablando de primero vamos a lanzar tres temas son tres temas ya el viernes este viernes sale el primer tema que es el mío se titula Alive solamente les voy a decir que lo vean hasta el final no lo dejen de ver hasta el final porque al final al final hay una sorpresa que va a conectar las demás cosas que vienen así que les aconsejo que lo vean hasta el final es un tema que trata acerca de la falta de control en los jóvenes con las redes sociales cuando comienzan a aparentar ser algo que no son tuvimos la oportunidad de grabarlo aquí en Miami Lutec hizo la música su equipo de trabajo produjeron el video espectacular deja que vean cuando vean esas tomas las cosas que logramos hacer para llevar el mensaje fascinante y luego viene al final de ese video contesta la pregunta suya así que no quiero adelantar nada pero vienen muchas cosas de Horta García Lutec y este servidor para la Gruya de Dios mi hermano hay algún por lo menos lo tienes en mente el el volver a reunir a algún grupo como en Faith Family si si está dentro de los planes siempre tengo a Rey Pirín siempre en contacto conmigo casualmente en estos días nos vamos a estar reuniendo vio ya el material del video que sale el viernes está bien contento y va a haber una reunión yo estoy seguro que le han pedido bastante la compañía Rimas es una compañía secular muy conocida porque están detrás de cantantes como Bad Bunny como Tito el Bambino y demás obtuvieron lo que es el movimiento digital de Faith Family eso lo está moviendo a través de las redes ¿qué pasa? que han visto el movimiento y han visto que tiene su público leal y eso para mí me llena de gozo que un disco que se hizo hace 12 13 años hayan grandes corporaciones detrás de él me habla mucho de lo que el señor es capaz de hacer así que Faith Family dos vienen viene algo nuevo con The Upgrade y vienen muchas sorpresas más vienen talentos nuevos que van a estar escuchando ya desde la segunda producción y sabemos que esto va a ser el comienzo de muchas cosas que se van a abrir porque todavía no mucha gente se han enterado que estamos de vuelta y tan pronto se enteren pues sabemos que van a hacer el acercamiento también no me quisiera despedir sin preguntarte hermano estamos hablando de vas a traer nuevamente el sonido de la vieja escuela o vas a adaptarte a lo que se está consumiendo en la actualidad los jóvenes yo bueno te voy a hablar de mi punto de vista yo siento o yo yo lo que percibo lo que veo es que lo vieja escuela viene fuerte otra vez está regresando está retornando obviamente se está adaptando verdad a algunas cosas pero yo creo que este es el tiempo para que aquellos ministros que tanto nos deleitaron en ese momento con su talento vuelvan a explotarlo una vez más pero no sé tu pensamiento hermano cuál es tu opinión nosotros nosotros no cancelamos ningún género si en un momento si a mí se me pide que haga un trap y he tenido mucha gente que me han pedido me han dicho Rudel estamos deseosos por escucharte en un trap en su momento va a venir va a venir pero si he tenido gente que me han escrito y me dicen yo no entiendo por qué la euforia del trap si ustedes están haciendo trap desde hace años cuando usted escucha Faith Family el remix eso es trap y escucha la parte de Horta la parte de Redimido y la parte mía y lo comparas con lo que está sonando ahora es exactamente es exactamente trap simplemente que nosotros no le llamábamos así pero nuestra meta cuando nos juntamos con Lute sobre todo Lute que Lute para mí Lute es un genio ese hombre tiene esa mente corriendo todo el tiempo él no para y él me decía ¿sabes qué? vamos a hacer tu regreso pero lo vamos a hacer no como la gente espera no como la gente espera vamos a traer la esencia de siempre pero va a sonar a hoy eso es un reto que él tiene para mí lo logró van a saber cuando escuchen el tema que sale este viernes de lo que estoy hablando pero en un futuro no quito que vayamos a hacer que vayamos a hacer alguna fusión con trap claro que sí algunos otros colegas hermano que te hayan externado su opinión sobre tu regreso que lo estén celebrando que quieras mencionarlo sí o ver el arquitecto el productor de Manny Monte y un productor musical siempre se pasa en conexión conmigo yo lo bendigo mucho Don Misionero Moya he tenido el acercamiento estuvimos hablando con Redimido porque originalmente pues Faith Family Remix se hizo con Redimido y al hacer ahora lo nuevo que se va a llamar Faith Family Reloaded la gente va a preguntar porque van a decir ¿y qué pasó con Redimido? pero sabemos que él está bien ajetreado tiene mucho trabajo pero sabe y nos escribió que lo que necesitáramos siempre estaba ahí su respaldo obviamente pues ya hablé de Horta García y he tenido mucha gente que me ha escrito quiero tomar un tema a la vez me han tratado de preguntar para unirnos y hacer otros proyectos y lo voy a hacer en su momento pero quiero primero lanzar este primero y quiero hacerlo un tema a la vez de forma ordenada y ver donde el señor nos va llevando pero definitivamente van a escuchar grandes sorpresas ya estamos tratando de coordinar con alguien que no tiene que ver con el género urbano pero es muy conocido en la música hace otro tipo de música pero le tenemos una propuesta porque queremos hacer hace días pero lo queremos hacer con una fusión una fusión un poquito más moderna y yo sé que va a ser algo más acústico algo que guste más así que no quiero decir más detalles porque si no Lute me va me va me va a escocotar como decimos nosotros pero pendiente sí 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 sabemos que hay otros ministerios que se van a seguir uniendo así que estamos contentos por eso entonces Faith Family Reloaded ¿bien hermano? ¿bien? bendición pendiente porque va a haber la oportunidad de que gente de otros países se sume hay un proyecto que tenemos en mente que queremos lanzar cuando salga el segundo tema donde le vamos a dar la oportunidad a nuevos talentos y gente nueva a que aporte su granito de arena pero esa oportunidad viene y vamos a contar con Reaction Music para que nos ayude a mover eso y nos ayuden sobre todo con los talentos nuevos que queremos ayudar aquí estamos hermano a la orden que bendición donde la gente te puede localizar en las redes hermano como te encuentran Rudel Oficial a través de Instagram Rudel Oficial a través de Instagram y a través de Facebook Rudel Online Rudel R-U-D-E-L Online esas son las dos cuentas oficiales porque hay muchas otras cuentas pero las oficiales son esas Rudel Oficial en Instagram y Rudel Online a través de Facebook y luego cuando salga el video por YouTube este viernes lo vamos a lanzar a las 11 y 59 de la noche hora este de los Estados Unidos hora de Miami a las 11 y 59 de la noche vamos a estar lanzando el nuevo video de Alive así que yo sé que va a ser una bendición es todo lo la gente lo va a escuchar pero sobre todo esos jóvenes que están luchando con las redes sociales y esos padres también que están buscando una herramienta para poderle predicar a los jóvenes y para que sepan que no todo se consume por lo que tú ves en las redes sociales que el llamado de Cristo va más allá y todo lo que queremos hacer aquí y todo lo que buscas que el Señor hacer a través de ti por las redes sociales es que seas tú mismo es que seas tú mismo es usar tu autenticidad eso es lo que se quiere mostrar a través de las redes así que de eso trata el tema pendiente este viene a las 11.59 pendiente allá al grupo de Reacción Music que me apoyen y que me den sus comentarios también a ver qué les pareció claro que sí sin duda va a ser algo tremendo hermano una bomba que viene que va a detonar este próximo viernes a las 11.59 y lo vamos a estar esperando mi hermano así es así es estamos a la orden ya sabes Reacción Music es tu casa mi hermano qué bendición conocerte es una persona que transmite mucho gozo que simplemente de escucharte hermano me trasladaste nuevamente a mi adolescencia donde disfrutaba el género urbano a todo lo que daba en mis Walkman con mis cassettes así era que si tú eras de padres cristianos al igual que yo yo para los que no saben yo agarraba los cassettes de Guille Ávila y le metía la música del mundo para que mi madre no me regañara porque yo no se supone que estuviera escuchando esa música y le grababa por encima y tomamos los cassettes que hubiera hermano a veces eran de una reunión familiar que se había grabado metemos música urbana así así es qué bendición el conocerte mi hermano un gusto y pues aquí estamos a la orden no sé si quieres despedirte con algún mensaje hermano sí pues realmente contento barro por la oportunidad el grupo de reacción music como les dije antes de conectarme yo siempre me gusta me gusta buscar un poquito acerca de la gente y lo que están haciendo y de verdad que cuando entré a las páginas me encantó me fascinó los nuevos talentos con la habilidad con la seguridad que están haciendo las cosas hay un llamado dentro de mi espíritu que se está levantando para la juventud de hoy hay una agenda de querer ocultar o limitar la fe cristiana a todos los jóvenes que están haciendo música que están predicando que están dedicando sus artes al Señor no disculpes tu fe no disculpes tu fe el reino de los cielos es de los valientes y solamente los valientes son los que lo arrebatan donde quiera que usted vaya usted promueva su fe sin ofender siempre en amor pero no la disculpes no la disminuyas no disminuyas el llamado ilusión que Dios ha puesto en ti por hacer sentir bien a nadie lo que Dios puso en ti lo puso para que sea puesto como un como una una linterna encima de una mesa dice la palabra no debajo de la mesa encima de la mesa para que alumbre todo el que cruce en su camino así que dele para adelante dele sin miedo porque usted se va a sorprender a donde Dios lo va a llevar con ese talento los bendigo mucho y aquí en Miami tienen un hermano una familia Rudel para todos ustedes y gracias por la oportunidad Valro Gloria a Dios bendiciones mi hermano desde México hasta Miami Reacción Music siempre edificando oídos y ahora esperando con ansias todos los proyectos de nuestro hermano Rudel Dios te bendiga grandemente mi hermano y prospere en tu ministerio Amén Gloria a Dios gracias por la oportunidad en mi hermano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video